ARK, Survival Evolved gratis en Steam. Hola Hypers, yo soy Jefferson y en este video te vamos a contar cómo puedes conseguir tu copia gratuita de este juego y todo lo que sabemos sobre su secuela. No olvides suscribirte para más contenido como este. Comencemos. Steam está regalando este popular videojuego de supervivencia de mundo abierto, donde debes sobrevivir en una tierra llena de dinosaurios y demás criaturas por tiempo limitado. Solo tienes que agregarlo a tu biblioteca antes del 19 de junio para que pueda ser tuyo para siempre y lo puedes descargar e instalar cuando gustes. Studio Wildcard ha puesto gratis su juego de supervivencia ARK, Survival Evolved, a disposición para todos los jugadores de computadora a través de la plataforma de videojuegos Stream, con motivo de celebrar el último trailer de ARK 2, presentado en el último evento de Xbox, así que nada mejor que disfrutar de este título de manera gratuita en lo que esperamos a que salga su segunda parte. En este juego estaremos en la piel de una persona completamente vulnerable, sin vestimenta, congelado y muriendo de hambre en las costas de una isla misteriosa llamada ARK. Debes cazar, recolectar, construir objetos, plantar cultivos, investigar tecnología nueva y construir refugios para buscar tu sobrevivencia en el ambiente en el que estás. Tendremos que usar nuestra astucia y sentido común para administrar bien los recursos que tenemos a disposición. Tendremos que tener también mucha valentía para poder matar o domesticar a dinosaurios y otros seres primitivos, pero ojo, porque también tendremos que ser muy desconfiados a la hora de asociarnos con otros jugadores, ya que atacarlos para sobrevivir es un escenario que podría pasar. El juego se trata de dominar, escapar y sobrevivir. Puedes jugar en modo individual y mover tu personaje y objetos entre servidores no oficiales, de modo individual a modo multijugador y viceversa. Este juego también nos da la opción de modificarlo con el soporte completo de Steam y personalizarlo a través del editor Unreal Engine 4. Con respecto a su secuela ARK 2, recordemos que fue en The Games Award 2020 cuando Bean Diesel apareció en aquel trailer de ARK 2, la secuela del título de supervivencia de Studio Wildcard. Más de un año y medio después, el juego ha reaparecido en la conferencia de Xbox y Bethesda Showcase. Así que los dinosaurios asaltarán nuestras computadoras a partir del 2023, pero también llegarán para Xbox Series X y Xbox Series S como exclusivos de esta consola. Otra cosa que no se sabía es que estará disponible desde el día de lanzamiento en Xbox Game Pass. Es decir, si te suscribes al Xbox Game Pass lo podrás jugar de manera, digamos que entre comillas, gratuitas, siempre y cuando pagues tu suscripción de Xbox Game Pass mensualmente. Bueno, humanos y dinosaurios nunca tuvimos la oportunidad de convivir, pero en este juego de fantasía lleno de acción y de peligro todo es posible. Aún falta para poder disfrutar de la secuela de este grandioso título, mientras tanto podemos aprovechar para obtener la copia original de ARK Survival Evolve totalmente gratis hasta este 19 de junio, no lo olvides. Bueno Hypers, eso ha sido todo por el video de hoy, muchas gracias por haber llegado hasta aquí y no te olvides de dejar tu like si te gustó el contenido y suscribirte a nuestro canal porque tenemos muchísimas más sorpresas para ti. ¡Hasta pronto!